Ya después de dos años de reposo El campeón invicto ante ustedes De los carteles que el favorito Compran balomitas, refrescos, hierba y doritos Que la verdadera cabra va a comerse otro chivito Soy tu rival y fue el niñito del asunto Porque las rimas sonantes te van a quitar 10 puntos Por cada calumnia sobre mí te van a dar 10 puntos Y puede traer un acompañante, yo lo pido todo junto En este Kina Wilmer, negro mi conjunto No tengo ni un rapuño y en mi closet hay tres difuntos A nadie me le envalo, es de costumbre que me planto Si antes viví de la letra, ya yo vivía de los puntos Pero te voy a llevar suave, tómate un respiro Tú me das ternura cuando yo te miro Ven si dices mi nombre lo dejo en parte Si me arrepende ganarte y si logra igualarte En una sola barra me retiro Y si me igualaste entonces me doy un tiro Vamos a esto No hace falta tu presentación Si en la encuesta de los mejores nunca te dieron mención Nadie se acuerda que montaste el culo en un avión La gira menos exitosa por tu desesperación La misma inmadurez que le explodió a la rock la relación Tú lo que tienes un tro de niño va boceando tu canción A tu fanática más adulta no le ha dado la metración Literalmente, tú entrate al juego con el biberón Da vergüenza que no he pegado una canción Si entré después ya te pasé de posición Dile a tu amigo que te ayude El que dice que esto lo hace por diversión Pa' ver si es verdad que en el rayo un solo King Kong Y tus prendas de que son De mentiros de verdad No me importa si eso no te va a ayudar Después de enganchar Melvin H Y un así tú te va a ver de nada Porque tu ropa aquí te la sigue comprando tu mamá Quítate esa gafa ya, sinceramente A ese cuello de gilafa le va mejor una lente Aparte que te quedan mal No te dejan ver claramente Que el mejor rapero sigue siendo la vi actualmente No sé cómo es que hay gente que aún le copie a estos payasos Rimadores, los raperos están muy escasos Ya tú ha cantado con su hermundazo Y aun tu bolo no tiene peso Tú no podías avanzar porque en tu mente hay un atraso Por el culo yo me paso los fissuring que tú has hecho El que no lo hizo pulmón no se va a poder en el pecho Yo lo estabas echando No le has roto el culo al pecho Porque a la casa de Yaya todavía le falta el techo Y si la de tu mayo no ha hecho Yo la de la mía la tengo Felicidades por tu fol Yo tengo una Durango Un par de peso clavao No niego a ver si han faltao A ti que el radio había limpiado Igual que te tiras por el fango Pa' esa mierda de The Bow Mejor hubiera doblado por tanto Aunque el rato va atrasado Yo ahora mismo soy quien la tengo Y pa' trabajar con el jeche Y después que el rap me ha dado un rango Primero abuelo entonqueado Le pido el ritmo y de los mangos Sabe de que estoy hablando El que sigue la cultura Y ni siquiera un pedacito le metiste Ella está dura Resultó ser un show mediático Tu linda aventura Y tu mujer recién preñabiendo eso en casa Que basura Cuatro pies alturas Ya se creen altistas Por eso es que la misma gente De su mismo barrio se le quita Un pena de verdad El que te va a ver en polo y en franelitas Estamos claros Tú no vas a la prevertida Ni en visita Ojalá que hoy Dios me permita Me dieran el break mañana Voy a llevarle un show Cuando mi preso es la romana Perdonen esta rana Que no sabe lo que escribe Eso le pasa al que canta Lo que no vive Tu carrera es en declive Mejor pideré al balbú Aunque ni él te está escuchando Ya él sabe que eres camu Si de que soy la nueva orden Así te llamas tú Yo te transformé Cuando me viste con la cruz Y anda pa' ti tu fancruz ¿Cuál versatilidad? Si solo cambias la pista Los títulos y los vio Un colmado tiene más delivery Que tú y pa' mí Tú son la misma mierda En canales diferentes de YouTube Y tú Tú no eres rival Te lo aseguro Tu coro no me dan nota Y todas tus letras me dan sueño Solo fuiste la ilusión de un niño Que rapeaba duro Y ahora que es más duro Se quedó rapeando como un niño Niñito Lo que está tranquilo No se esforza Tiene oro por balsa Y tu talento No vale una pulsa Te choco como un quito Hasta que te quedes sin fuerza Y pregúntale abraza Yo vuelvo más duro en la reversa Y de qué Si tú no aguantas Un piloneo de la perversa Un alchar que se emborracha Con medio vino a la fuerza Y así quieres me disfuerza No voy a permitirlo No di que un hombre Y ni mi nombre Siquiera pudo decirlo Me lo chisme por las redes No vuelvo a repetirlo Pero tenía que ponerte Bajo a flote para hundirlo Oh na na What's my name? Oh na na What's my name? Oh na na Say my name What's my name? What's my name? What's my name? Tú no lo sabes Porque tú te tardas What's my name? Dijiste que el mejor No sea cobarda Y si Se te están viendo Los bandys Critica a Kiko Por usar falda What's my name? Tú eres más duro que musicólogo Rapeando Tú eres más duro que Buloba Rapeando Tú eres más duro que Kim ¿Quién es más duro? ¿Wilmer Robert o tú? ¿A nivel de qué? En todos los niveles Casi a tenerlo monetario Y sin vivirme la diardita Yo José en el vecindario Con la corona de un king Y la sangre de un trinitario Encima cada fucking verse Un cementerio universitario Te habla de pistola Y no ha visto ni una navaja Por favor canten mi vencia Que en el rano se relaja Por eso que mi amistad Con ustedes le di de baja Pa' ser parte de su círculo Primero en una caja Y los fanáticos de Chelsea Aquí no sirven de ventaja La que lleva en el Suzuki La que libre en el Yamaha No es el menos de once meses Dejate, matate a paja Todavía tú estás muy flaco Pa' querer ponerte faja Con la cabra Traizo que el mundo Las puertas te abran Desde que te pegaste Le hiciste el abracadabra Por eso quedate detrás En el rato uno penetra Parte que no tiene letra Tampoco tiene palabras Mamá huevo Eso me sobra Tenlo por seguro Por el lado de John Neon Y al parecer sigue oscuro No soy quien más pega rap Yo soy su defensor más puro Y si saliste por la puerta Pa' volver que brinco un muro Y tú el típico fritalero Que compone una canción Buscando en google.com Palabras que terminen con Mi nivel de composición Se pasa entre el ampi y los Beatles Tú empatas canciones Con frases de Twitter Si tú eres mejor Pa' que dejen de compararme Dime ganándote a ti ¿Qué diablo yo podría ganarme? A tus padres Que ni piensen en me ni la venerame Quien te considera duro No estás ready Escúchame mejor Dejen de invocarme Pa' que su carrera siga Yo si muero por el rap Que papá Dios me lo bendiga Ya andan fuera del país Yo aún sigo fuera de su liga En lo que ustedes han estado subiendo He estado haciéndole otra viga Dime tú ¿Quién me lo niega? Si hay que ser un insensible Mejor cuiden lo que dicen Que me encuentro en una etapa Muy sensible Tus violantes Mis letras son invisibles Puedo tirar y responder Y antes de que respondan Son muy predecible Wilmer dime ¿Qué está pasando? Un día te veo riendo Otro llorando Esa es la olla Que te tiene divariando Tú mismo es que te vives Contradiciendo Ya que tú criticas al circo Y en un disco al dueño Lo estaba elogiando Soy tú El que la pone Y si es 10 millones allá afuera El rap no te da Ni pa' sustentar tu carrera Aunque no somos diferentes Si supieras Ya que tenemos los dos en común La culpa del final de tu carrera Voy por ahí Ya tú sabes lo que se aproxima Da vergüenza Soy menor que tú Y me encuentro por encima Que yo no aguanto La perversa encima Pero he roto a mujeres Que lo que este hombre He roto una tarima No señor ¿Cómo vas a decir Que eres mejor? Si tu viú tan a dieta Y tu party tan de risón Nada más guerreando Es que tú puedes ser mejor Es que uno expresa lo que siente Y tú lo que tienes Una guerra en tu interior Se te nota Manila de más se te nota También está progresando Sí, claro que se nota ¿Acaso fuiste vacaciones? Pa' malmota Ya que tú te crees Profesor del rap Pero ahora mismo Tú no das notas de risa Conviértete Ponte una camisa Tú te crees Que la cosa es de Dios de risa Estaba criticando al otro Que su sonrisa es bodhista Pero tú vives privando Un residente Y ni siquiera tienes visa Y te un gasto Pero el presupuesto No te basto Dale gracias a Dios Que no te dejen visto Pa' mí tu inteligencia Es más falsifica Que un busto Ya que dices Que la cabra Come en chivo Y eso es lo que come Pasto ¿Qué más me va a decir? Que dividí con un par de falsos Que me intentan secuestrar Que me quede casi sin pulso Que me quede siendo duro Va a tener que hacer un esfuerzo Yo aguante seis puñalando Voy aguante un par de versos Con ustedes ni converso Su mente está muy vacía Por eso ando por la aldea Usted no llega a la alcaldía Lo va a ser que es el rapero Que llegaste hasta fue el día Que es cancerbero Bajo a borrar tu verso Es Jeremia Y la vuelta es de secreto Luego coro la hizo que tú Y Chucky le escribió Sarita Pa' los tiempos de cuarentena Yo vendo claro manito Es una falta de respeto Es una gira Con dos freestyles Y tres canciones de arena Yo voy a ser que le dé pena A tú el que te compró un boleto Y al faltarte a tu principio Y te llegó el final Mi tiradera Y los premios soberanos son igual Después que te lo ganas Jamás vuelves a sonar ¿Quién va a desemacararme Si yo siempre he sido real? Los sitios en los que tocan Se llenan sin anunciar Copiando el flow del alfa Te volviste comercial No hay miedo Las bolas de nieve Siempre crecen al bajar Te puedes marchar Mete el toro al barco Vamos a extrañarte Te regalo estos diez puntos Con esta rima sonante También esta obra de arte Que te lleva a despedirte Tu verás que mejor irte Cuando ya no vas pa' partes Ni no te quiero dar Bye ¡Gracias! 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 ¡Gracias!